Estuvimos, estamos participando en el Campeonato de Evita a nivel nacional, ¿no es cierto? Hemos pasado la etapa provincial con dos equipos, con el femenino de sub-15 y el femenino de sub-17 y bueno, lamentablemente los otros equipos de 15 y 17 de varones este año no clasificaron porque realmente creo que ya venimos todos los años discutiendo y tratando de llegar a un acuerdo con la gente que maneja el campeonato y ellos no entienden que cada vez que vamos a jugar a otro lado con árbitros de otro lado, este año fue lo peor que nos puede haber pasado fuimos a definir en Colonia de Santa Rosa con el sub-15 y en Irigoyen con sub-17 y no tenía mesa de control, o sea, no había nada que podamos ver los puntos y tampoco el tanteador, o sea, no había el tablero ni que sea manual así que, bueno, la verdad que nunca fueron discusiones el tiempo no lo podemos controlar y nos terminaron ganando así que, bueno, un poco resentido con ese tema pero bueno, con las chicas, las chicas pasaron todas las etapas porque en la provincia todos los equipos han armado equipos 3x3 porque se juega basque 3x3 y basque 5x5 entonces, como en el interior son pocos el nivel es menor al de la capital prefieren ir a competir en 3x3 que tienen más posibilidades de llegar a pasar y bueno, nosotros en el club hemos decidido jugar 5x5 por la cantidad de chicos que tenemos y eso hace que, bueno nuestros chicos estén ilusionados en el 5x5 que es en realidad el deporte madre, ¿no? que se juega el basque en cancha entera el 3x3 se juegan en mitad de la cancha pero bueno, contentos, contentos por las chicas que han pasado y nos toca ir con la sub-15, el 14 y 15 a Salta y la sub-17 van el 24 y 25 de este mes ¿Esa es en la etapa provincial? ¿O nacional ya directamente? No, van a definir para pasar a Mar del Plata Bien ¿Cuántos chicos van a viajar? Y son un equipo de 10 y 2 profesores Bueno, espero que tengan suerte bueno, hay que ir bien preparados hasta con un abogado para certificar y escribarnos para que se cumplan todo lo que es el reglamento Sí yo todos los años soy uno de los que pelea del interior para que sea más justo nosotros tenemos que ir desde el interior a competir a Salta contra selecciones eso ya nos complica la vida por eso es que los demás del interior juegan el 3x3 y no el 5x5 y arman selecciones y de todos los clubes sacan chicos y compiten por Salta así que, pero bueno yo decía que este año iba a ser difícil que juguemos este campeonato porque se ha se ha, digamos Hubo un desánimo en todo también Sí pero la ilusión de los chicos es mucho más importante para nosotros así que gracias a los chicos estamos jugando se está participando no podemos decirle no, no vas a jugar porque nos hacen trampa allá o sea, no ellos tienen la ilusión igual de jugar y bueno nosotros tenemos que apoyar eso que los chicos quieren jugar y de paso este como el folclorista como el chico que toca la guitarra algún día quiere subirse a un escenario para ellos entrenan todo el año ustedes ven las cosas que pasan en el club se hacen y bueno ellos quieren jugar y entonces el campeonato de Vita es un le llama mucho la atención es muy lindo y siempre con el sueño de poder viajar a Mar del Plata no